Hola y bienvenido a Learn Spanish en SpanishDict.com. Soy Paralee Whitmire y soy tu profesora. Hoy aprenderás los pronombres posesivos usando los objetos perdidos, como el reproductor MP3 es mío, los auriculares son suyos y mucho más. ¡Vámonos! Soy una cabeza de chorlito y siempre pierdo mis cosas. Hoy hablaremos de una manera para hablar de las cosas tuyas sin mencionar la cosa. Se llaman pronombres posesivos y son las palabras que puedes usar en lugar de otro sustantivo porque es un pronombre y significa la propiedad de una cosa porque es posesivo. Por ejemplo, si estamos en la escuela o un hotel y unos amigos tienen que ir a la oficina de objetos perdidos, van a hablar de cuáles cosas son suyas. La memoria instantánea roja es mía. La memoria instantánea roja es mía. El permiso de manejar y el gas pimienta son tuyos, ¿no? El permiso de manejar y el gas pimienta son tuyos, ¿no? Tu reproductor MP3 es mejor que el suyo. Tu reproductor MP3 es mejor que el suyo. Ni el encendedor ni la navaja son nuestros. Ni el encendedor ni la navaja son nuestros. Encontré mis gafas y mis gafas del sol. ¿Encontraste las vuestras? Encontré mis gafas y mis gafas del sol. ¿Encontré las vuestras? El llavero y los auriculares son suyos. El llavero y los auriculares son suyos. ¡Súper fácil, ¿no? Los pronombres posesivos funcionan como sustantivos para significar mine, yours, his, hers, ours, yours y theirs. ¿Y por qué se usan pronombres en lugar de sustantivos? Los pronombres posesivos tienen que ser iguales en género y número al sustantivo que reemplazan. La tarjeta de memoria es mía. Las tarjetas de memoria son millas. El mitón es mío. Los mitones son míos. Cada pronombre posesivo tiene cuatro formas. Singular masculino, singular femenino, plural masculino, plural femenino. Otra cosa de los pronombres posesivo es que algunas veces se usan los artículos definidos. Tu agenda electrónica es mejor que la suya. La mía es muy vieja. Tu agenda electrónica es mejor que la suya. La mía es muy vieja. No me gusta mi busca personas. Prefiero el tuyo. No me gusta mi busca personas. Prefiero el tuyo. Pero normalmente no se usa el artículo definido después del verbo ser, como la mayoría de mis ejemplos. Es mía. Es tuyo. Son nuestros. Y sé que estás pensando. El suyo, la suya, los suyos y las suyas pueden significar his, hers, yours, its y theirs. ¿Cómo sé a quién pertenece? Pues, si no quieres usar la tercera persona de los pronombres posesivos, puedes usar la frase preposicional de más el pronombre personal. El sistema de posicionamiento global es suyo. El sistema de posicionamiento es de él. La consola de juegos es suya. La consola de juegos es de ella. Los pasaportes son suyos. Los pasaportes son de ellos. Las tarjetas de memoria son suyas. Las tarjetas de memoria son de usted. Bien, pienso que entiendes ahora cómo usar los pronombres posesivos. ¿Quieres practicar? Te daré una frase con la frase preposicional en paréntesis, como de yo, de tú, de él, etc. Tú tienes que cambiarla al pronombre posesivo correcto. Si la frase está después de la forma de ser, no necesitas añadir el artículo definido. Pero está bien si quieres usarlo. Recuerda que el pronombre posesivo tiene que ser igual en género y número al sustantivo que reemplaza, no la persona. Por ejemplo, las gafas del sol son de ella. Ella es la tercera persona singular. Por eso, usarás el suyo, el pronombre posesivo de la tercera persona singular. Ahora, mira el género y el número de las gafas. Es plural y femenino. Por eso, el suyo tiene que ser plural y femenino. ¿Qué es la forma plural y femenino de el suyo? Las suyas, bien. Y porque está después del verbo ser, podemos quitar el artículo definido. Las gafas del sol son suyas. ¡Perfecto! Ahora te toca. El maletín es de yo. Mío, el maritín es mío. Los discos voladores son de nosotros. Nuestros, los discos voladores son nuestros. Mi telemando está roto. Quiero el de usted. Suyo, mi telemando está roto. Quiero el suyo. Tengo mi permiso de manejar. ¿Tienes el de tú? Tuyo, tengo mi permiso de manejar. ¿Tienes el tuyo? ¡Perfecto! Puedes leer más de los pronombres posesivos en SpanishDict.com slash reference, donde puedes leer de los pronombres posesivos neutros. Si quieres practicar el vocabulario de esta lección, ve a SpanishDict.com slash learn, donde hay flashcards con fotos, pruebas, juegos y actividades de escribir y hablar. Si prefieres practicar en marcha, descarga el video podcast de iTunes. Y como siempre, todo aquí en SpanishDict.com es completamente gratis. Hasta luego, y nos vemos. ¡Hola y bienvenido a Learn Spanish en SpanishDict.com! Soy Parley Whitmire y soy tu profesora. Hoy aprenderás los pronombres posesivos usando los objetos perdidos, como El reproductor mp3 es mío. Los auriculares son suyos. Y mucho más. ¡Vámonos! Soy una cabeza de chorlito y siempre pierdo mis cosas. Hoy hablaremos de una manera para hablar de las cosas tuyas sin mencionar la cosa. Se llaman pronombres posesivos y son las palabras que puedes usar en lugar de otro sustantivo porque es un pronombre y significa la propiedad de una cosa porque es posesivo. Por ejemplo, si estamos en la escuela o un hotel y unos amigos tienen que ir a la oficina de objetos perdidos, van a hablar de cuáles cosas son suyas. La memoria instantánea roja es mía. La memoria instantánea roja es mía. El permiso de manejar y el gas pimienta son tuyos, ¿no? El permiso de manejar y el gas pimienta son tuyos, ¿no? Tu reproductor mp3 es mejor que el suyo. Tu reproductor mp3 es mejor que el suyo. Ni el encendedor ni la navaja son nuestros. Ni el encendedor ni la navaja son nuestros. Encontré mis gafas y mis gafas del sol. ¿Encontraste las vuestras? Encontré mis gafas y mis gafas del sol. ¿Encontré las vuestras? El llavero y los auriculares son suyos. El llavero y los auriculares son suyos. ¡Súper fácil, ¿no? Los pronombres posesivos funcionan como sustantivos para significar ¡Mine! ¡Yours! ¡Hist!